muy buenas a todos estamos aquí en el mod de komba 5 les contaba que en el anterior mejoré la cog y ajustador acabo de mejorarla la voz la voz y aquí me dicen que está en km5 me falta el km6 que me faltan algunos punticos y la voz está en el nivel km5 también me faltan unos punticos más y luego estará super pro pues vamos a jugar algo que yo inventé o sea inventé fue lo inventé fue lo inventé fue en el motor combat se llama juego de armas hermano que alguno lo debe haber conocido como en el calor útil que por cada baja cambias de arma yo voy a hacer exactamente lo mismo por cada baja que yo haga voy a agarrar el arma de mi enemigo y voy a ir matando y así hasta que acabe la partida pues ya veremos si la ganó o la pierdo y bueno no sé me pareció entretenido y único aquí en el mod de komba así que para los que lo quieran intentar inténtalo también no estoy usando los audífonos por si no lo por si no escuchan bien la voz que también quiero que se escucha bien el sonido porque si usan los audífonos no se va a escuchar bien todo perfecto hacemos la voz porque hay una partida al parecer acaba de comenzar una Kato me cago en todo tengo la tengo la mira bala ok primer cambio segundo cambio bueno 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 esto es raro esto es raro acabo de hacer una baja y no entro no entro no entro no entro no aquí está la verga la chapter tengo la chapter ok no puedo creer que haya hecho una baja con el francotero eso es raro porque yo con el francotero soy súper malo o sea me cago en todo maldito pelotón de mierda no fuera de aquí le digo pelotón de mierda porque no es un pelotón que entre por entrar porque les recuerden que yo borré sucesquad aquí nos maté el desgraciado ok listo muerto nos ha matado no sé quién m***** yo había olvidado esta cosa que cada vez que me mate tengo que cambiar las clases también fallo mío disculpen por eso Vamos con la pistola Un poquito de granada Que nunca hace mal a nadie Ven acá tú Ven acá tú Me cago en todo Vamos 5-3 Ok 5-3 Coño, no cambié la clase Se me olvida Ok, por acá estuvo mi última víctima Ah, no Epa Dame tú, crack Dame esto tú Me cago en todo Maldito RPG La clase, la clase La clase La clase Ok Que no Bueno, como están viendo Borré el 6-6-4 Yo les había dicho Que estaba pensando en borrarlo Por fin me decidí Y ya está eliminado Bueno, bueno, bueno Lo maté con ¿Cuántas balas? ¿Dos tal vez? Es súper raro Ok Sabemos que sí Vamos a correr No me fui de este lugar Había borrado el 6-6-4 Porque El pelotón estaba súper inactivo Nadie jugaba Ni nada Hace para el estilo Así que por eso decidí borrarlo Ven acá tú Este es medio raseado Ven acá Ven acá Vamos a ver si lo matamos Lo matamos, lo matamos, lo matamos Tenemos escopeta Ok, vamos ganando Nueve Tanto Acabas un hecho Para ir No tengo idea Primero es que hago un hecho Con escopeta Pistolita Pistola Hermano Hermano De otra madre Ven acá tú Te vas a morir Vas a morir Me lo roban Me lo roban No, no, no Perdí No sé No sé dónde está No sé dónde está Lo perdí Lo perdí Lo perdí Ok, seguimos aquí Con la cosa esta La foca Está aquí Está violado Escopeta Hermano Compañero Ven acá Granadita pues Me cago en todo Me cigo No veo nada Creo que aquí hay alguien No sé por qué No, pues no Agarramos su arma Esta es la Compact Si no me equivoco Es el nombre Cuidado Cambiamos de clase Vamos con la de francotirador Ahora Ya saben que esto es juego de arma Una baja Cambias de arma Y de clase Obviamente Lo Eso Eso es lo único Que tienen que saber Aquí En esta Cosa Ok Ven acá Dame tu arma Por cada baja Cambias de clase Y cambias el arma Sea la que sea Que te haya tocado Esta arma no me gusta Porque no mata No mata nada Es súper débil Con respecto al Conte jugador Ven acá No lo mato No lo mato Ah, lo Que no son Granadas explosivas No son granadas Explosivas Son granadas De esa reflectora Dos minutos 14 7 Me cago en todo Fuera Que asqueroso Pelotón Y la verdad Que si Un pelotón asqueroso Me uní solamente Porque me invitaron Y ya Bueno Me llaman El francotirador Ven acá Dame esto Compañero Vas a morir Que, 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 que Eso fue un Me cago en todo Me van a matar Por culpa de mi Equipo 16 8 Bueno Le estamos sacando La mitad Al menos A la partida Me cago en todo No cambies la clase De nuevo Vamos con Ah, amigos Se nos había olvidado Que monté esta arma Bueno Algunos deben saberlo Desde que Abrí los paquetes Que saqué el arma Y bueno No lo puedo matar No lo puedo matar Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos ¿Dónde está el enemigo? El enemigo El enemigo El enemigo No lo veo Se me escapó ¿O no? De arriba No lo veo No lo veo Bueno Se fue Se ha ido Ya que Me da igual todo Ven acá Compañero Camperillo Va a morir Va a morir Dame tu arma Listo Sigamos 18 8 creo O 9 tal vez Ven acá Headshot No sé cómo Cuidado Increíble Nos matan con la granadita 34 segundos Hacemos las 20 bajas Creo que tengo mucho tiempo Que no hago 20 bajas Me cago en todo No volví a cambiar la La clase Ok Lo matamos Yo de verdad Que soy un asco Con respecto al francotirador He jugado una partida Solamente Y pues nada No veo a nadie No veo a nadie Aquí está Ven acá Carnicero ahí El punto es matarlo Con el arma Que sea Cuchillo O Cuchillo O las balas Pero Obviamente más preferible Matarlo con las balas Muy buena Muy buena Primera Partida que juego Así con este modo Que yo he inventado Aquí en el Modern Combat 21-9 Muy buena 15 puntos de valoración 100 pulvos de diamantes 10 créditos Nada desbloqueado por acá Para el arma que no tengo Pues chicos Espero que les haya gustado El gameplay Por favor Si es así Regalame un me gusta Like Suscríbanse Comenten Y nos vemos la próxima Ah ya va Y por si quieren Que siga subiendo Este modo de juego Que solamente En todos contra todos Se llama Juego de arma Lo acabo de inventar yo mismo Y no No es un modo de juego Como tal Del Modern Combat Solamente lo llame así Y ya Por hacer el chiste Ahora si Me despido Un saludo Cuídense Y nos vemos la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!